Lo malo que cae por un partido de básquet, cae no salió las cosas como salió hoy, el equipo jugó muy bien, me fue muy contento, y bueno, trato de hacer lo mejor posible para el equipo, y sí, 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 la confianza siempre está. Desde el mundial, es verdad que no juego, son tres meses, fue difícil, fue difícil porque fue mi primera lesión, nunca había estado tanto tiempo parado, pero tenemos un grupo increíble en el club que me ayudó siempre, un grupo de kinesiólogos que estaba para lo que necesitaba, y bueno, con el apoyo de mi familia también salí, fue mucho optimismo, ¿no? Los roles ya los tenemos bien hablados, sabemos los juveniles lo que tenemos que hacer, y tratamos de hacer lo mejor posible para el equipo. Nada, de lo físico sí, me ahogo un poco cuando juego, ¿no? Hace mucho tiempo que no caía tantos minutos en un partido de alta intensidad, pero me siento muy bien, la rodilla responde, la verdad es excelente, así que bueno, ahora tenemos el plan de trabajo para esta semana, y bueno, vamos a seguir trabajando porque esto es largo.